La conferencia del día de hoy es la Alianza Dorada para la Salud. Vamos a hablar de un concepto interesantísimo que se llama sinergia celular. Sinergia a nivel celular. Les reitero, el doctor César Fernández, como miembro integrante del Wellness Team de Vida Fai Global, nosotros estamos ligados a este comité científico junto con nuestro director del Wellness Team, el doctor Ángel Gavet, que muchos de ustedes ya lo conocen. Y pues es la persona que lleva la voz cantante y nos da la oportunidad también, por lo menos una vez al mes, de dirigirnos a esta noble audiencia. Este mensaje es muy importante. La siguiente información no pretende sustituir una recomendación médica profesional. Solo es a título informativo o educacional basada en medicina preventiva. En esta presentación no se muestra ni se trata de sugerir ningún producto como tal comercial alguno. Si usted piensa que tiene alguna condición mostrada en esta presentación, le sugerimos, obviamente, consultar a un profesional de la salud certificado para su diagnóstico preciso y su tratamiento de cualquier condición médica. Esta actividad no pretende dar una consulta, no pretende diagnosticar o tratar como tal a una persona. Pretendemos informar y educar basado, obviamente, en sustento y soporte científico. Entonces, vamos a ir avanzando y el día de hoy el tema que nos trae acá es el Cúrcumin Plus. ¿Qué es el Cúrcumin Plus? Hay muchas preguntas, mucho alboroto alrededor del Cúrcumin Plus, esta fórmula avanzada impresionante que cuenta Bidafay con él en su stock de productos. Y les vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata esta formulación avanzada. Primero que nada, esta formulación de acción sinérgica de avanzada tiene una serie de compuestos. Ya veníamos conociendo el Nanofy, Cúrcumin, que es curcumina con nanotecnología más vitamina D, el 60% de los requerimientos diarios sugeridos en una sola molécula con esa nanotecnología que te hemos venido explicando. El Cúrcumin Plus, como su nombre lo dice, tiene otros dos ingredientes adicionales, agregados. Estamos hablando del jengibre y la vitamina C, además de la curcumina y la vitamina D. Entonces, una vez entendido que esta es una formulación de acción sinérgica y una formulación de avanzada, vamos a explicar un poco lo que es la sinergia. La palabra sinergia significa el poder combinado de un grupo de cosas cuando están trabajando juntos es mayor que el poder total alcanzado por cada uno trabajando por separado. Eso es la sinergia. Eso es la sinergia. O sea, en una sola frase, nadie es más fuerte que todos juntos. Si me sigues, ¿verdad? Esa es la sinergia y es lo que pretendemos obtener con la sinergia en estos componentes que te voy a mencionar. Para darte un ejemplo, si tú sumas 10 puntos por la curcumina, 10 por el jengibre, 10 por la vitamina C y 10 por la vitamina D3 que contiene el Cúrcumin Plus, pues te va a dar un total de 40 puntos. Esos si fuesen de manera independiente, pero cuando están juntos, verdaderamente lo que sucede es que no suman 40, suman 100, porque se sinergizan uno con el otro y sacan lo mejor de sí. Y es ahí donde yo te voy a empezar a explicar que esta formulación de acción sinérgica tiene esa característica, la potencialización de los resultados, de todo ese efecto antioxidante, antiinflamatorio, regenerativo celular, de mejora en el metabolismo basal, de apoyo al sistema gastrointestinal, de apoyo a la salud mental, etcétera. Todo eso se sinergiza, se eleva en sus resultados. Y precisamente esta formulación avanzada, como te comentaba, tiene todo el potencial del nanophyte con D3, que ya veníamos hablando, y además esta tecnología BioMS para mejorar la absorción y biodisponibilidad. Y ahora, como te comenté, tenemos la potenciación con extracto de jengibre de calidad premium, y adicionalmente a esto, el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Esa es nuestra fórmula avanzada, que precisamente surgió allá por el 2021, en la época más álgida del COVID, en el cual pues empezaron a salir una serie de documentos y de estudios en Europa, en Australia, de todos los beneficios que la nanotecnología de la curcumina podía aplicar para mejorar la cascada inflamatoria, que era lo que verdaderamente, al final, venía a dañarnos cuando hablábamos de el COVID, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar del primer compuesto, el jengibre. El jengibre, pues, te apoya en la salud intestinal, en procesos inflamatorios, apoyo inmunológico, apoyo cardiovascular, apoyo digestivo, apoyo con las náuseas, salud metabólica. ¿Has escuchado que el jengibre, muchas personas de manera empírica dicen, es que estoy tomando jengibre porque quiero perder peso? Bueno, algo habrán leído en donde mencionan que el jengibre en la salud del ser humano tiene que ver con acelerar el metabolismo basal, ese que es el encargado de la quema calórica. Por eso te estoy mencionando este tema. Control de peso, aunque no sea algo para bajar peso, pero te ayuda a llevar a un rango óptimo de funcionamiento tu metabolismo para que tu cuerpo por sí mismo pueda controlar ese peso, controlar esa quema calórica y que no se vaya acumulando de una manera problemática. Los efectos obtenidos cuando se consumen conjuntamente con una dieta balanceada, obviamente nutritiva, con ejercicio y estilo de vida saludable, optimizan todos los resultados. Te recuerdo que esto no es un medicamento. El consumo de este producto, de hecho es responsabilidad de cada quien, de quien lo recomienda y de quien lo usa, porque son suplementos nutricionales, no son una medicina. Gracias a Dios, porque no tenemos efectos secundarios, es altamente seguro en su uso. El jengibre como antiinflamatorio. Por ejemplo, tenemos que el jengibre tiene una eficacia frente a los fármacos antiinflamatorios, pero sin los molestos síntomas gastrointestinales. Me voy a tomar acá unos segundos para mostrarte, déjame ver si puedo compartir la publicación oficial desde el internet, porque a veces la gente me dice, ah, es que pusiste ahí la influencia del jengibre para los problemas gástricos que causan los medicamentos, por ejemplo, para pacientes con osteoartritis. Entonces, se quedan con la idea, pero no lo logran ver. déjame mostrarte aquí un poco y luego retrocedemos acá. Mira lo que dice la librería, esto es en vivo, ¿no? La librería médica de los Estados Unidos dice que el jengibre, vamos a traducirlo para que todos lo podamos entender, por si acaso no entendemos el inglés, la influencia de una combinación específica de jengibre en las condiciones de gastropatía, o sea, de problemas gástricos en pacientes con osteoartritis de rodilla o de cadera. Mira qué interesante lo que dice la conclusión, la combinación de jengibre es tan efectiva como el diclofenac, pero más segura en el tratamiento de la osteoartritis, ya que no tiene efectos en la mucosa del estómago, gastritis, úlceras y eso. O sea, que aumenta la síntesis de un componente que se llaman prostaglandinas de la mucosa en el grupo del jengibre, porque se hizo en dos poblaciones diferentes y apoya un mayor potencial de protección a la mucosa. Mira qué interesante todo esto. ¿Qué te quiero decir? Que ahora en día las personas están prefiriendo en lugar de tomar antiinflamatorios químicos, prefieren tomar este compuesto que contenga jengibre y cuando lo juntas con la curcumina es un espectáculo para problemas, por ejemplo, con personas con osteoartritis de rodilla, como fue publicado en la librería médica de los Estados Unidos desde el año 2012, desde el año 2012. Entonces, señores, otra cosa importante que te voy a mencionar acá es las fortalezas del curcumin plus cuando empiezas a sinergizar un componente con otro. Comencé hablándote del jengibre, pero ahora te voy a empezar a hablar de todas esas bendiciones que el jengibre te va a traer consigo. Por ejemplo, tú comiste mucho, el jengibre ayuda a la digestión, ayuda al vaciamiento gástrico, como fue publicado precisamente en el journal o la revista europea de gastro en gastroenterología y hepatología desde el año 2008. El jengibre te ayuda en la digestión y te ayuda en el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, si tú tienes malestar gástrico, el jengibre es muy útil en las dolencias como dispepsias, que es la parte de la acidez, erutos, hinchazón, indigestión, náuseas y vómitos. Esto está publicado y probado en esta bibliografía que te estoy mostrando y además, por si fuera poco, como te mencionaba, es un protector gástrico. Al aumentar las íntices de prostaglandinas, que es una sustancia que hace una película en todo tu estómago y tu duodeno, favorece esa tela de protección, digámoslo de esa forma y el jengibre ha demostrado ser eficaz para prevenir todas las molestias gástricas inducidas por medicamentos antiinflamatorios farmacéuticos. Entonces, otro beneficio del jengibre, otro más sustentado en ciencia, apoyo en el exceso de peso. Hoy vamos a tener un testimonio al final de este tema. Los efectos del jengibre en su ingesta en la pérdida de peso debido a que las personas con sobrepeso o obesas, estas personas tienen un perfil metabólico alterado, metabolismo lentos, aumento del triglicéridos, colesterol, azúcar, resistencia a la insulina y una serie de cosas. Entonces, esta investigación que fue publicada en 2019 apoya el uso de este compuesto como las personas que tienen problemas con el exceso de peso. altamente prometedor en caso de diabetes, como lo dice este artículo, efectos preventivos y protectores y propiedades de esa molécula de jengibre en personas con diabetes mellitus, con complicaciones de esta diabetes y asociados a alteraciones lípidos. Los lípidos son esas grasas malas, el colesterol malo que le dicen, los triglicéridos, esas grasas saturadas y otros desórdenes metabólicos. Estas son publicaciones científicas, señores, no es mi opinión, yo solo soy el mensajero, te estoy contando todo lo que hemos encontrado sustentado en ciencia y validado por los científicos, ¿no? Y, por ejemplo, la vitamina C es de todos conocidos que ayuda a tu sistema inmune, que es un antioxidante, pero muchas personas no conocen de que la vitamina C es indispensable para que el colágeno se incorpore a tus tendones, a tus cartílagos, a tus músculos. Imagínate, si tú no tienes suficiente vitamina C en tu nutrición, lo que ocurre es que el colágeno no se puede absorber, integrar, porque el colágeno, pues siendo la proteína de mayor cuantía en la sangre, el colágeno, lo que sucede es que al no haber vitamina C, pues no se integra, no se metaboliza, no se logra procesar, también eleva los niveles de la carnitina, la carnitina para los que no saben es un aminoácido, el cual tiene que ver con acelerar el metabolismo basal, o sea, la quema de calorías, ¿no? También tiene que ver la vitamina C con neurotransmisores, está íntimamente relacionado con la producción de neurotransmisores, especialmente la serotonina, la dopamina y estos que tienen que ver con tu estado de ánimo, mira qué interesante y muchas otras cosas más, no nos vamos a detener todo el día en esto, pero yo te quiero llevar por el proceso de los compuestos individuales y luego ver la sinergia de ellos, ¿no? Apoyo al sistema de defensa, contribuye a la defensa inmune al apoyar diversas funciones celulares del sistema inmune innato y el adaptativo, o sea, apoya tus defensas contra problemas virales, bacterianos, etcétera, ¿no? Otra explicación de lo que te mencionaba de la síntesis del colágeno, agregándolo, ¿no? o validándolo, puede contribuir al mantenimiento de la densidad del colágeno óptima en la piel y a fortalecer localmente la red de colágeno, que ¿dónde está? Pues ya vamos a ver ahorita más adelante dónde se encuentra el colágeno en mayor cantidad. Cuando el colágeno empieza a disminuir a nivel de piel, empiezan a aparecer esas cosas que no le gustan a nadie, sobre todo a las señoras, ¿no? Que se llaman arrugas, ¿ya? Entonces, ¿qué es el colágeno en realidad? Algunos le llaman la proteína de la belleza, proteína fibrosa de los tejidos conectivos. ¿Cuáles son los tejidos conectivos? Son los que amarran la tersura de tu piel. Cuando ese tejido conectivo empieza a romperse por falta de colágeno, se forman unos surcos y esos surcos son precisamente las arrugas que conocemos nosotros. Es la proteína más abundante en tu cuerpo, como ya te había mencionado, proporciona soporte estructural porque se encuentra sobre todo en la piel brindando firmeza y elasticidad, pero también forma parte de tus tendones en su mayoría en los huesos y en los cartílagos y todos los tejidos conectivos de tu cuerpo. O sea, imagínate la importancia del colágeno. ¿Por qué te estoy hablando del colágeno? Porque sin estos compuestos que te estoy mencionando, el metabolismo no permite que ese colágeno se integre a todos estos elementos donde debe de estar. Si me seguiste, ¿no? Vamos a ir al siguiente punto, la vitamina D, otro elemento clave para el sistema óseo. Si no hay vitamina D, señores, el calcio no puede formar esos elementos que van a ir a componer la materia prima ósea. O sea, que si tú tienes un déficit de vitamina D, muy probablemente vas a terminar en una osteoporosis o una osteopenia. Es clave en el metabolismo del calcio. O sea, la vitamina D necesita estar presente en suficiente cuantía para que el calcio y el fósforo lleven a cabo un proceso metabólico y agreguen densidad a esos huesos. La vitamina D es importante también en el sistema inmunológico, en tus músculos, tiene que ver con la contractilidad y la fuerza muscular. De hecho, a la vitamina D, que ya no es vitamina, ahora, para su información, es una prohormona porque le llaman el esteroide natural. Ahora, en las ciencias de la nutrición, que pues tenemos a bien haber estudiado, en la última actualización que tuvimos en el 2022, que en la Universidad de Stanford de Estados Unidos precisamente decían, esto no es una vitamina, esto es una hormona prácticamente. y la mencionaban como el esteroide natural más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el crecimiento de la masa magra, tiene que ver con la fuerza y con la actividad osteomuscular. Tiene que ver con el corazón, la salud cardíaca y la contracción del corazón depende mucho de tus niveles óptimos de vitamina D. A nivel de glándulas, por ejemplo, la vitamina D tiene que ver con la producción de hormonas de manera suficiente en cantidad y en calidad si existe la suficiente cantidad de vitamina D y a nivel celular ni digamos, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es el buen funcionamiento de las células como antioxidante y como antiinflamatorio. Entonces, imagínate todas esas cosas que te acabo de decir resumidas, la vitamina D tiene mucho que ver con el aspecto de problemas como ser la diabetes, las diarreas, el cáncer, el asma, el dolor articular, los problemas urinarios, los dolores de cabeza, problemas cardíacos, problemas de una pobre concentración, o sea, estamos hablando de la salud mental, ¿verdad? Sea la concentración, la memoria, sea problemas cognitivos, la presión alta tiene que ver con niveles bajos de vitamina D, el estreñimiento, cuando tú tienes depletado tu vitamina D, normalmente andas estreñido, el aumento de peso, porque tiene que ver con tu metabolismo, el dolor crónico, el sueño inquieto, el insomnio. Señores, hay muchas condiciones de las que te acabo de mencionar que con garantizar niveles de vitamina D adecuados, tú podrías salir de ellos y las personas andan tomando pastillas y lo que tienen es un déficit de este micronutriente que es la vitamina D, que precisamente es liposoluble que por eso tiene problemas de absorción y por eso está dentro de la molécula con nanotecnología y con micelización o solubilización para que pueda ser absorbido en su totalidad, porque tú y yo sabemos que la vitamina D se puede obtener hasta un 80 o 90% de la luz solar, cosa que ahora es difícil porque casi nadie toma sol, salimos de la casa, nos subimos al auto, vamos a trabajar, salimos ya cuando no hay sol y vamos a la casa de nuevo y el sol ya no es parte de nuestro día a día, no digamos en los lugares donde no existe suficiente cantidad de sol durante el año, entonces te lo menciono de esta manera precisamente porque la vitamina D también en ese aspecto que son los tres coadyuvantes sinérgicos del curcumin plus a la curcumina, estamos hablando de la D3, estamos hablando del jengibre y estamos hablando de la vitamina C que ya te los mencioné, ahora, ¿cuáles son los beneficios de la sinergia o del trabajo en equipo? Mira que interesante lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando tú combinas el efecto antioxidante incrementado, o sea, sumado, la sumatoria de lo que hace la vitamina C con la D, según los annals o el journal de farmacología y farmacéutica del departamento de bioquímica de la universidad de India, dice de que esto dispara los resultados, habla de que el sistema inmunológico debe de estar siempre listo, mira la sinergia que vas a encontrar aquí, la vitamina C es la protectora, la vitamina D y la curcumina juntas son inmunomoduladores, o sea, modulan la respuesta inmunológica y el jengibre es protector gastroentérico, como te acabo de mencionar y también es antimicrobiano, entonces, cuando tú juntas los tres, tienes un sistema inmune robusto que responde de la manera adecuada, precisamente, una sobrerespuesta era lo que te mandaba al hospital y algunas personas, millones de ellas, perdieron la vida por la cascada inflamatoria, por una respuesta demasiado alta, eso no funciona, tú sabes que los extremos son malos, la respuesta inmunológica era muy alta, había una cascada inflamatoria, la persona terminaba en el hospital o moría y por otro lado cuando estás muy bajo o unas defensas muy bajas también tienes el problema, entonces, ¿qué te parece si tenemos todos los elementos? Los que te la elevan si está baja, los que te la modulan si está muy alta y los que te la protegen, eso es la sinergia de estos tres compuestos, también tenemos un mayor apoyo para los que se ejercitan, por ejemplo, la combinación y esta es una publicación que salió en las noticias de avances en la nutrición en la revista habla de que el uso de la curcumina con el jengibre y vitamina C y vitamina D fortalecen lo que es el soporte de tus articulaciones, la combinación justamente de los cuatro componentes que tiene el Cúrcumin Plus y estas son publicaciones que son ajenas a VidaFay, ajenas a nuestra compañía, son publicaciones científicas que no tienen relacionamiento alguno con nuestro producto pero que coinciden en la ciencia y en la teoría de los resultados que podemos buscar nosotros con este nutracéutico, con este suplemento nutricional, por ejemplo, los hombres, los hombres, señores, después de los 40 años el 50% de los hombres vamos a padecer de hiperplasia prostática y de ese 50% arriba del 10% va a padecer de cáncer de próstata. Eso es algo ineludible en la vida del hombre. El journal o la revista de clínica y fisiología y farmacología en el año 2015 publica los resultados de un estudio en los hombres y habla de que hay una combinación citotóxica de efectos citotóxicos de la cúrcuma cuando se combina con el jengibre a nivel de una línea celular en el cáncer de próstata que es la más importante que es el PC3M. Entonces, la combinación de la curcumina con el jengibre según el journal de clínica y fisiología y farmacología tiene efectos citotóxicos o sea que mata las células malignas en este tipo de personas. Es un protector prostático. Hombres, alcen la mano aunque ustedes no quieran van a tener un problema inflamatorio alguna vez en su vida en su próstata o Dios no lo quiera va a derivar en un cáncer de próstata. Es el momento no esperes a tener síntomas tienes que cuidarte desde ya hombres escúchenme por favor que los hombres nos creemos inmortales y no vamos al doctor y creemos que nada nos va a dar. Tenemos otro punto importante se le llama el dúo dinámico de la protección hepática la combinación de curcumina con vitamina C mira lo que dice este mismo journal básico de clínica y farmacia en el año 2012 publican desde la facultad de ciencias de la medicina que hay un efecto protector de la combinación de curcumina con vitamina C que cuando se combinan y hay una hepatotoxicidad que el estudio lo hacen mandando unas toxinas que es el cadmio no tienen por qué saberlo pero mandan de manera a propósito en el estudio un daño con esta toxina este compuesto y cuando va a ser un daño de toxicidad a nivel hepático si combinamos la curcumina con la vitamina C hace un efecto hepatoprotector mira qué interesante lo que dice la ciencia por eso tenemos productos congruentes tenemos productos con sentido y tenemos productos con ciencia y con eficacia la protección de la vista los que están preocupados por su vista curcumina con vitamina C podría aumentar el efecto de la vitamina C en la protección de las funciones de las células del iris a través de su acción antioxidante y eso también fue publicado en clínicas y microcirculación en el efecto combinado de la curcumina vitamina C para proteger la disfunción endotelial a nivel del tejido del iris de los ojos mira qué increíble lo que te estoy diciendo ¿no? ¿qué crees tú que son las cataratas? para decirte un nombre de una patología las cataratas es el efecto oxidativo que te forma esa telita ahí como una nubecita en tu ojo y que te impide ver de manera adecuada que terminas a veces hasta en cirugía si tienes con qué ¿no? si te pueden operar entonces señores tenemos algo maravilloso tomarlo a diario es lo que yo te recomendaría para obtener todos estos beneficios que te acabo de decir ahora vienen preguntas normales naturales ¿no? la comparación famosa bueno está el nanofy curcumin que tiene curcumina y el 60% de los requerimientos diarios de vitamina D3 en este frasco que está aquí del lado izquierdo y con nanotecnología y todo lo que nosotros hemos venido conversando con solubilización misalización y tenemos del otro lado la curcumin plus con estos dos compuestos y adicionalmente pues como te acabo de comentar con jengibre y con vitamina C no no es raro que lo comparemos pues entonces cuál tomo cuál será el mejor de qué manera lo puedo utilizar entonces es muy importante entender qué contiene cada uno es casi lo mismo ¿no? la fórmula del nanofy tiene un pelín 33 miligramos de curcumina y 10 microgramos de vitamina D3 el curcumin plus obviamente como hay sinergia baja un poquitito 31 miligramos de curcumina 9 microgramos de vitamina D3 obviamente con el agregado del jengibre y de la vitamina C ¿no? no no como un suplemento sino como un efecto sinérgico muy bien entonces es como que compares dos autos de lujo así que un Tesla con un Mercedes-Benz ¿no? o sea los dos son carrazos los dos te van a llevar y te van a trasladar de una forma profesional de una forma expedita de una forma extremadamente cómoda al destino que tú quieres llegar pero realmente no es que uno sea mejor que el otro te recuerdo cada persona responde diferente hay personas que se me acercan y me dicen no yo el nanofi curcumin no lo cambio por nada eso es una maravilla hay otras personas que me dicen no doctor el curcumin plus es increíble o sea yo nunca había tomado algo así yo prefiero el curcumin plus entonces hay otras personas que me dicen doctor es que piense que el curcumin plus yo no sé pero yo siento como que el nanofi es más fuerte mira cada cuerpo es diferente cada organismo responde diferente si te puedo decir por ejemplo de que cuál si tú quieres saber cuál es el mejor no hay uno mejor pero si hablamos del cúrcumin plus tiene un poco más de potencia inflamatoria por la sinergia es adecuado para personas por ejemplo que no si quieres ver el nanofi curcumin personas que no les gusta el jengibre o son sensibles al jengibre pues te inclinas por el nanofi curcumin ya me han dicho algunas personas no doctor el jengibre yo siento como que como que me subí un poquito la presión yo he visto los estudios y dicen que está descartado eso pero hay personas que tienen sensibilidad eso es ineludible por ejemplo vaya te voy a poner un ejemplo sencillo conoces personas alérgicas a la piña o que no la toleran o a diferentes tipos de frutas bueno esto es un compuesto de la naturaleza hay personas que tenemos derecho a ser hipersensibles a ciertos compuestos por eso hay que conocernos verdad entonces el nanofi normalmente se deja para las personas las cuales tienen una contraindicación para el jengibre y para las personas que quieren usar curcumin plus por ejemplo tiene un poco más de potencia digestiva e inmunológica si me sigue es el nuevo que debes probar si claro no tienes curiosidad de probarlo porque porque antes solo se conocía el nanofi y ahora está el curcumin plus entonces si yo veo a alguien que tiene más comprometida su parte digestiva su parte inmunológica y su parte de por ejemplo metabólica en cuanto a peso en cuanto a hígado graso en cuanto a resistencia a la insulina yo me inclino por el curcumin plus no es no ese solo esa no está escrito en piedra pero me inclino a recomendarlo así y el otro lo dejo para todo lo demás pero incluso los puedes tomar combinados en la mañana puedes tomar uno en la tarde otro por ejemplo si tú vienes y dices yo me quisiera tomar 10 gotitas de nanofi en la mañana pero me voy a tomar 5 al final del día porque siento que me acelera mi metabolismo en la noche y me ayuda perfecto no pasa nada la recomendación o el uso recomendado porque aquí no hay dosis hay uso recomendado son 10 gotas al día del que tú quieras o una combinación de ambos ¿verdad? puedes por ejemplo decir ok como te digo 10 gotas de uno 5 del otro ¿qué otra cosa puedes hacer? 10 gotas de uno y 10 gotas del otro si tú dices bueno yo necesito la máxima potencia yo necesito impregnar mis tejidos necesito salir de estas complicaciones que ya tengo y necesito ese apoyo extra porque tengo mayores requerimientos 10 gotas en la mañana de nanofi 10 gotas de cúrcuma y plus al final del día puede ser algo que a ti te apoye que te ayude ¿ya? o al revés 10 en la mañana de cúrcuma y plus y 10 de nanofi por la noche también es viable pueden ser 5 y 5 si tú estás en etapa de mantenimiento y que tú quieres conservar tu salud los puedes tomar juntos también 5 gotas AM del nanofi 5 gotas PM del cúrcuma y plus o sea como te digo esto no es un medicamento es un producto natural es un nutracéutico producto natural con propiedades para tu bienestar y tu salud no hablamos de dosis hablamos de sugerencia y la sugerencia o el uso recomendado siempre va a depender de cada persona entonces tanteamos un poco porque hay personas que yo les digo tómese 5 gotas y con 5 gotas tienen un resultado impresionante con 10 dicen no yo no ocupo más doctor o sea esto es una maravilla ya duermo bien anda concentrado anda energizado se me quitaron todos los dolores articulados yo con 10 gotas tengo y me sobra pero hay otras personas que no hay otras personas que me doctor yo siento como que pues si he sentido el beneficio la bendición pero siento que puedo tener más agrégale 5 o agrégale 10 ay ay ya le llegué doctor ese uso que me recomendó ahí sí entonces tú decides qué cantidad tomar al final porque tú eres el que te conoces y eres el que te vas a ir valorando ya pero por lo menos te recomendamos que sean para cobertura de 24 horas 10 gotas al día eso es lo que dice la ciencia pero va a variar de persona a persona ¿no? y la hora y todo eso pues también va a depender de ti hay gente que me dice después de la comida me cae mejor o yo prefiero tomármelo en ayunas o yo prefiero tomármelo antes del almuerzo señores eso va a depender de cuando tú sientas que el beneficio es más adecuado para ti hay personas que dicen soy un poco sensible al jengibre podré tomarlo cúrcumin plus está formulado tomando en cuenta la acción sinérgica de sus componentes tiene la cantidad justa de cada uno de sus componentes la cantidad de extracto de jengibre que contiene regularmente no causa efectos noventa y tanto por ciento es altamente seguro a efectos indeseables a las personas inclusive las que tienen sensibilidad al jengibre pero si la persona te manifiesta es que yo tengo miedo es que yo no sé a veces he tomado jengibre pero son jengibres que no traen el control de calidad ni la especificidad ni la eficacia del nuestro pero yo no les digo nada yo le digo vamos con el nanofallo tranquilo o sea no te compliques ¿por qué? porque a lo mejor está sugestionada la persona también y eso no es no es correcto ¿no? el poder de la sinergia está en tus manos la sinergia está en tus manos yo tengo esta frase para ustedes para terminar vamos a cambiar nuestro destino y él da la humanidad diez gotas a la vez con vida si tú quieres participar y ser un impacto y dejar una huella en este mundo ayudando personas cambiando ese estilo de vida de las personas ese bienestar esa calidad de vida de las personas brindándoles este suplemento maravilloso científicamente comprobado te invitamos a que seas parte de este proyecto te invitamos a que seas parte de esa visión que tenemos nosotros impactar cien mil personas en los próximos cinco años alrededor del mundo y todo y y